Hola, mi nombre es Natalia, soy formadora de Martider y estoy aquí para hablaros de los productos que encontramos en la línea para la zona de ojos. Primero, si nos preocupa la línea de expresión, trabajaremos con expresión gel, sea tanto en ojos como en labios, surcos nasogenianos, ceño o frente. Su modo de empleo es hacer unos ligeros toques hacia el lagrimal y lo que nos hará será hidratar la zona, rellenar y un efecto Botox para evitar que vaya más. Por otro lado, si lo que nos preocupa es la bolsa y la ojera, trabajaremos con Eye Correct. Tenemos el paso de día y de noche unidos en el pack. El tratamiento de día tiene un poco de color que cuando lo trabajamos a movimientos igual, circulares y hacia el lagrimal, ese color se adapta al tono de la piel de cada persona y el de noche es un gel crema calmante hidratante. Para trabajar esa bolsa y esa ojera que es más a nivel vascular, nos ayudaremos con las cápsulas Leg Bass. Son unas cápsulas tonificantes hidranantes a base de vitaminas y es una cápsula al día. Espero que os haya sido de ayuda mis consejos. Muchas gracias.